Pero ya ahora no es normal el robo a los pozos, son las mismas cosechas. Es una robadera espantosa, aunque la gente no lo quiera. La verdad, el que a la gente le roben el maíz y todo eso, normalmente no se denuncia. Pero eso no quiere decir que no exista como tal. Y se roban todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿El sorbo se lo roban? ¿Empeorado? Ah, empeorado. Así definitivamente. Ni con la llegada de la Guardia Nacional. Tal parece que se ponen de acuerdo de volada porque no entendemos tantos movimientos. Donde quiera que vemos, vemos patrullas por todos lados. Más con la situación económica que se vive actualmente. Es muy complicado para los productores estar sobreviviendo en una situación tan complicada.